Hola empresarios y bienvenido a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal compartimos pasos accionables para ayudarte a crecer más rápido, ganar más y tener más éxito con tu propio negocio. Sin más demora, vamos a analizar en este video los factores económicos del año 2020 que nos están afectando como un país. Este ha sido un año imprescindible. Por todo el mundo hay economías inestables. El mundo ya no tiene cura para el COVID-19. Este tiene que ser el peor año de la historia para emprender un nuevo negocio. Pues la respuesta te va a sorprender. Cue the intro. Yeah. En este país tenemos un nivel de desempleado de más de 10%. Eso significa que uno en cada 10 personas no tiene un trabajo. También en noviembre vamos a elegir un nuevo presidente. Y lo que es más, debemos de estar en una recesión. Cada 10 años, normalmente, una economía regular, normal, sano, entra en un periodo de recesión. Siempre se habla como si fuera una cosa negativa, pero no es una cosa negativa. Muchas veces se refiere como una corrección. Una economía normal tiene sus altibajos cada 10 años, ¿verdad? Estamos en el año 10. En vez de caer, como debe de hacer, está subiendo de nuevo. Una economía loca. El resultado es que el típico americano es rico. Tienen mucho dinero. Yo, personalmente, tengo un amigo que me ha dicho que tiene tanto dinero, no sé qué hacer con su dinero. No tiene nada en que gastar ese dinero. ¿Qué está haciendo? Está invirtiendo su dinero en los mercados financieros que siguen, ya sabes, subiendo, ganando, generando más y más dinero. Ahora mismo estamos disfrutando de un largo periodo de prosperidad en los Estados Unidos. Acabamos de salir del bull market más largo de la historia del país, que duró más de 10 años. ¿Qué es un bull market? Si no saben qué es un bull market, comente por abajo. Pregúntame cómo es un bull market. ¿Para otro video? Y lo voy a contestar para otro video. ¿Pero qué tal de los 10% que son desempleados? ¿Están sufriendo mucho? Pues no. La realidad es que están recibiendo ayuda directa del gobierno. Esa cantidad de ayuda ha sido aumentado para este año hasta una cifra de más o menos $600 por semana. Eso significa que muchos desempleados ahora mismo están ganando más como desempleados que ganaban en su trabajo regular. No tienen ninguna motivación buscar un nuevo trabajo. ¡Loco! Y el gobierno quiere que este ciclo continúe. ¿Está bien con ellos que la gente tiene mucho dinero? ¿Por qué? Porque están gastando su dinero. Este se refiere como el ciclo monetario. Es este ciclo que estimula la economía. El gobierno da a las personas, a los residentes de los Estados Unidos su dinero. Inmediatamente gastan ese mismo dinero. Y ese dinero se usa para hacer crecer el negocio. Hay muchos expertos que dicen que este ciclo no puede continuar bajo las circunstancias presentes. Voy a dejarlo para otro video. Entonces, ¿cómo es la vida hoy en día en los locos Estados Unidos para la persona típica? Pues, incluso bajo cuarentena, siguen gastando su dinero, siguen viviendo su vida, siguen comiendo, siguen gastando su dinero por cosas que quieren porque tienen mucho dinero, ahorrado en el banco, están recibiendo mucho dinero, mucha ayuda del gobierno. Entonces, están gastando por juguetes. Quieren ir a las montañas con sus motos, con sus diferentes cosas. O están atrapados dentro de sus hogares y están mirando por su ambiente dentro de la casa y están pensando, ¿no piensas tú que es tiempo de remodelar esta casa? Vamos a pintar. Entonces, ¿qué implican todos estos factores para ti? Mucha oportunidad. Muchos hablan de la competencia. La competencia en los negocios es algo normal, regular, nunca va a dejar de existir. Pero fíjese en este. Ahora mismo hay menos competencia que nunca. ¿Por qué? Porque los grandes negocios no están invirtiendo dinero ni esfuerzos en su negocio. Están tomando una posición defensiva. Quiero leerles una información muy interesante. Según MarketingWeek.com, la gran mayoría de los comercializadores están recortando o manteniendo sus presupuestos de marketing, diciendo que aunque los equipos de finanzas entienden la razón de invertir en los medios de comunicación durante la pandemia de coronavirus, simplemente no tienen el dinero para hacerlo. Esta es una ventaja para ustedes, los que quieren emprender un negocio ahora. Porque ustedes son flexibles, adaptables a las condiciones cambiantes. Ahora es el tiempo de intentar nuevas cosas. Tomar riesgos. Realmente buscar un trabajo normal es un riesgo. ¿Por qué? Porque el desempleado es muy común. No puede confiar en nadie para darle trabajo. Pero sí es tiempo tomar la iniciativa de iniciar un negocio. En un artículo publicado por New American Economy el 17 de febrero de 2020, dijo lo siguiente, Los inmigrantes hispanos son más propensos a ser empresarios. Casi el 2% de todos los trabajadores inmigrantes hispanos trabajaron para su propio negocio en 2017, lo que los hace 24.5% más propensos a tener su propio negocio que la población general de los Estados Unidos. Había un total de 2.3 millones de empresarios hispanos en los Estados Unidos en 2017. Entonces, las preguntas son, ¿Dónde existen las oportunidades? Y ¿Cómo puedes tú sobresalir? Eso es lo que vamos a platicar en el siguiente video. Entonces, suscríbete abajo y déjame unos comentarios abajo. Dime, ¿Cuáles son tus metas para este año 2020? ¿Qué vas a hacer para empezar tu propio negocio? Y si ya tienes tu propio negocio, ¿En qué cosas quieres mejorar?